¿Qué es lo que se ha hecho en la institución? ¿Qué es lo que se ha hecho en la institución teóricamente pero no podían practicar porque no tenían computador? Solo era teórico porque los computadores que habían ya habían cumplido su ciclo y gracias a Fran pues ya los niños van a trabajar práctico todo lo que tenga que ver con lo de informática. ¿Cuántos estudiantes más o menos se benefician? Ahí por los momentos se cuentan con 100 estudiantes. ¿Algo importante es la tecnología? ¿Sus hijos qué le han dicho sobre la que se sentaron a dar frente a un computador? No, mis hijos están supremamente felices. A los niños se les ve una alegría inmensa. De verdad que es algo que ahorita el que no trabaja con un computador está completamente desactualizado. Todo tiene que ver con la tecnología. Hoy en día es todo el sistema. Todo tiene que ver con la informática. De verdad que es algo supremamente muy bueno y excelente ya que los profesores van a empezar a trabajar de otra manera práctica con los estudiantes en todas las áreas porque el computador se utiliza en todas las áreas, no solamente en informática.